¡Buenos días amigas y amigos! ¿Qué tal están por allá? Espero que súper bien, que tengan un muy bonito inicio de semana, que toda esta semana sea llena de bendición, de buenas noticias y que se la pasen súper bien y que cada día que se levanten, se levanten con energía. Lo que tengan que hacer, háganos felices, contentos, sabiendo que si lo hacen van a terminar rápido, ¿verdad? En mi caso, como han mirado el título de este video, voy a limpiar. Usualmente, siempre, toda mi vida, he tomado un día de descanso, de no hacer nada, nada, nada de trabajo en casa. Así que un día a la semana, al siguiente día está un poco pesado el trabajo, ¿verdad? Porque como no limpie solo un día, así que normalmente un día, en los siete días, es el más difícil. Para mí, porque limpio, pero también es bueno relajarse, ir de compras, no preocuparse de estar limpia y limpia. Y para mí, solamente es un día y con ese día que no limpio bien mi casa, es más que suficiente para que haya desorden. Hoy vamos a estar limpiando un comedor aquí en la cocina, la cocina, el otro comedor y la sala. Ahorita les voy a enseñar, por favor, no se asusten. Y ahorita que estoy viéndome aquí, se me ven aquí como agujeras, ¿verdad? Como manchas. Lo que pasa es que tengo una luz acá arriba, miren. Y esta luz me da en la cabeza. Y en lugar de iluminarme la cara, me ilumina la cabeza. Y si le hago así, se van las manchas de la cara. Así que voy a grabarles así, para verme bien. Ok, amigas, les voy a enseñar, por favor, no se asusten. Es de un solo día. A mí me gusta tener la casa siempre ordenada. Pero también considero que es un día muy bueno para tomarse para uno misma, relajarse, no preocuparse de nada. Y siempre lo he visto así. Y siempre lo hago. Es una decisión propia. Cada quien piensa diferente. Así que vamos a limpiar. Si tienen sucia su casa, levántense, motívense y vamos a limpiarla juntas. Espero que les guste este video, amigas. ¡Empecemos! Bueno, no quisiera enseñarles mi cochinero, pero es necesario para que puedan ver el antes y después cómo va a quedar. Así que bueno, por aquí está un poco desorganizado este comedor. Bolsas que no van ahí, están ahí. Mi canasta de las tortillas y una bolsa de pan. Y bueno, vamos de este lado. El piso, como pueden ver, esta vez no está sucio. Está limpiecito. Nada más le voy a dar una barridita y perfecto. Por aquí está el counter de la cocina. Leche vacía, como siempre. Y aquí me la dejan. Por allá está mi fruta. Por aquí está el sink esperando por mí. Miren. ¡Uy! ¡Qué barbaridad, verdad! Y saber que es con tan solo un día, amigas. ¡Qué bárbaro! Y bueno, vamos a ir ahora para la sala y el otro comedor. Como ven, el piso está perfecto, está limpio. Hay cositas tiradas, pero no es nada grave. Por aquí está el comedor. Está un poquito desordenado, ni tan tan, ni muy muy. Pero, por favor, preparen sus ojitos, su pupila, porque yo sé que su casa de ustedes está perfectamente limpia y la mía está hecha un desastre. Miren, comimos pizza por la noche con los niños. Hubo bebida gaseosa, soda. A mí no me gusta, pero a los niños sí. Y miren, tiraron, se les cayó papel. Por allá está otra pizza cerca de la chimenea. Por aquí me movieron los sofáses porque estuvieron mirando una movie. Así que voy a poner los sofáses en su lugar, cómo estaban. Voy a limpiar, voy a recoger. Y bueno, ustedes me van a acompañar a ver aquí cómo se transforma mi sala en cuestión de unos momentitos. Miren qué ángulo tan feo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Suscribirse al canal. Si están por primera vez aquí. Que tenemos videos variados de todo un poco. Bueno nos vemos hasta la próxima. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Chao.